Por el paisita Me voy Quiero felicitar a Pimpe y a Memo Que Dios los bendiga Que se llene de un mundo Mi hermana Mi sobrina y mi esposo Hola Pimpe, hola Memo Hola Sandra, feliz cumpleaños Oye, yo estoy cumpliendo años Gracias por ver el abrazo Uy Memo, que bonito, no? Si Hola Memo Que Dios te bendiga Que cumplan muchos más Que tengan cumpliendo Y que sean queridos Feliz cumpleaños Que Dios los bendiga Que cumplan muchos, muchos años más Y se les extraña